No cabe duda que una de las comunidades que le presentó mayores desafíos y dificultades al apóstol San Pablo fue la comunidad de Corinto. Corinto, aquel puerto importante tanto en la antigüedad como en nuestra época. Corinto, aquel cruce de caminos, aquel lugar de comercio, aquel sitio repleto, colmado de ideas, propuestas, negocios, filosofías, escuelas de pensamiento, religiones. Podemos decir que Corinto era como un gigantesco mercado, solo que no únicamente mercado de, qué sé yo, comida o adornos, ropa, sino también mercado y competencia de ideas, de creencias, de religiones. Y allá Pablo fue a fundar, hacia el año 57 de nuestra era, fue a fundar una comunidad cristiana y nació esa comunidad, pero le ofreció grandes dificultades. Y además de los problemas de atraer hacia Jesucristo a esta cantidad de paganos estamos acostumbrados a oírlo todo, a experimentar toda clase de placeres y a dejarse llevar por toda clase de doctrinas, además de esas dificultades, pues tiene el problema Pablo de que apenas se aparta un poco de los corintios, llegan otros predicadores, supuestamente cristianos, pero con un mensaje diferente. Sí, dicen que creen en Cristo, pero afirman que para llegar a la plenitud cristiana y para ser verdaderos discípulos de Cristo, estos paganos en primer lugar tienen que obedecer la ley de Moisés, algo así como que primero tenían que volverse judíos y luego sí podían llegar a ser cristianos. Este mensaje, que nos parece tan extraño sin duda en nuestra época, fue una verdadera competencia, y puede decirse una competencia desleal contra el mensaje de San Pablo, porque eran muchos los que predicaban esa clase de mensaje y porque además eran oportunistas. Ya dije, Pablo se retiraba y llegaban ellos, y entonces en el pasaje que escuchamos hoy, encontramos como Pablo se queja de esa situación y utiliza todo tipo de armas, todo tipo de argumentos para defenderse frente a estos que llama con ironía los superapóstoles. Porque es que esos otros predicadores, los que querían que la gente se volviera primero judía para que pudiera ser cristiana, esos supuestos apóstoles o grandes apóstoles, pues se encargaban en primer lugar de desacreditar a Pablo con todas sus fuerzas. Entonces, Pablo se ve obligado como a hacer una defensa de su propia condición, una defensa de sí mismo, una defensa de lo que ha tenido que padecer, y por eso entra a disputar sobre cómo ha sido su conversión, pero sobre todo hace ver un detalle, que en él no hay otro interés, sino la búsqueda de la gloria de Jesucristo y la búsqueda del bien de los hermanos. Contemplemos entonces a este gran hombre, contemplemos a este verdadero apóstol, y descubramos en él lo que significa abrirse a la plenitud de Jesús. Realmente lo que está diciendo Pablo es, el que tiene a Jesucristo no necesita nada más, no se necesitan ni otras religiones, no se necesitan ni otras filosofías, solamente él es necesario y él es suficiente.